Bueno, primero que nada, Dios les bendiga a todos, también a su sacerdote, que predicó como un pastor y les felicito la verdad por ese mensaje muy bonito que dio, es un mensaje inspirador, un mensaje muy espiritual. Bueno, aquí en México está la Pentecostal Unida de México, en Estados Unidos la ciudad de UPCI Internacional, está la apostólica, hay muchas iglesias del nombre, en el nombre de Jesús, yo nací en un hogar católico desde niño, incluso en Venezuela adoraba San Gregorio Hernández, un santo que se venera allá, y por muchos años yo lo estuve adorando, pero gracias al Señor Jesús que la pregunta que hizo la señora, incluso pues yo venía con esas preguntas, no para avergonzarlo, mi respeto para usted, la verdad, lo admiro porque si, ojalá y todos los sacerdotes predicacen como el mensaje que él predicó, mensaje pues la verdad que llamando al arrepentimiento para guardarse del pecado. Este, mi pregunta es, mi nombre es Jesús Emilio Ramírez Ortega, perdón, yo soy ministro de culto de la Pentecostal Unida de México, vivo acá en Los Álamos, a, bueno, tengo la invitación de un amigo católico, que somos amigos, siempre compartimos, y la verdad pues una bendición, él me dijo, vamos, yo te voy a pagar la entrada, vamos, y yo le declaro que sí, vamos, he escuchado al sacerdote, él enseña muy bien, la verdad que es una bendición, y aprovechenlo, la verdad que es una bendición que esté acá, porque viene de lejanas tierras a traerle bendición. Señor, mi pregunta es, en cuanto a eso, que el concepto que usted tiene acerca de los pentecostales, este, a, a lo mejor para, usted lo ve como, y lo transmite, y lo predica, como si ellos tuviesen una enseñanza errónea, y lo que yo le quiero preguntar es, la iglesia del primer siglo, a, cuando los apóstoles, después que Jesús, a, ascendió al cielo, cuando él subió al cielo, él, antes de eso, él los comisionó, y le dijo, ir por todo el mundo, y hacer discípulos a todas las naciones, predicándolo, y, el que creyese y fuere bautizado, este será salvo. Bueno, Jesús, se fue al cielo, ellos se cargan del aposento alto, y ellos, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ok, desde ese día, la gente se amontonó, y le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Estamos confundidos, y los apóstoles, Pedro, Mateo, también estaba incluso allí, porque Mateo escribió el libro de Mateo, y, Pedro se puso en pie, en el capítulo 2, vemos que en el versículo 14, dice que Pedro se puso en pie, junto con los once apóstoles, porque ya habían elegido a, a Matías, el sucesor de, a Judas, el Iscariote, para completar los doce, y, Pedro se puso en pie ese día, junto con los once apóstoles, también estaba María, y, ese día, él les dio una respuesta, el pueblo quería una respuesta, le dicen, hermanos, Galileo, ¿qué haremos? Hemos matado al Cristo, al Mesías, al ungido, al que predicaron los profetas, los apóstoles, ¿qué pasó ese día? Ese día, Pedro, usó las llaves del reino de los cielos, que Jesús le dice en Mateo, capítulo 16, le dice, y a ti daré las llaves, ¿verdad? Ok, ahí él usó por primera vez, las llaves del reino de los cielos, el hombre que fue, autorizado por Dios, para iniciar la predicación del Evangelio, desde Jerusalén, no fue en Roma, sino fue en Jerusalén, si me corrigen, si estoy equivocado, me pueden corregir, pero eso lo dice la palabra de Dios, y en ese día, este, el apóstol Pedro, bautizó, mandó bautizar a todos, en el nombre del Señor Jesucristo, y fueron muchas personas, que se bautizaron, la Biblia del libro, de los hechos de los apóstoles, Pastor Toro, le digo pastor, porque predica como pastor, yo sé que es sacerdote, varón de Dios, mucho respeto, y la verdad que, en el libro de los hechos de los apóstoles, vemos que, todos los bautizos, fueron en el nombre de Jesús, todos los bautizos, no hay un, Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, completamente, estoy de acuerdo con eso, eso es, ahí le dice que no podemos quitarle, ni aumentarle, ¿verdad? No hay que quitarle, ni aumentarle, Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, yo creo, en que hay un solo Dios, Jesús, el Padre, y el Espíritu Santo, como lo dice, en primera vez Juan, el Padre, el Verbo y el Espíritu, sino que hay unas personas, que manipulan, y empiezan a dar una información, de los pentecostales, que ellos, si creemos en el Padre, creemos en el Hijo, incluso, recibimos el don, del Espíritu Santo, con hablar en otras lenguas, incluso en el día de Pentecostés, ese día, muchas personas, recibieron el don, del Espíritu Santo de Dios, Hechos 2, 38, dice, antes de eso, dice que estaban todos reunidos, en el Aposento Alto, y vino el Espíritu Santo, sobre todo, los que estaban allí, y todos fueron llenos, del Espíritu Santo, también estaba María, la madre del Señor Jesucristo, y también, obviamente, que ella fue llena, del poder de Dios, claro que sí, entonces, mi pregunta es, ¿por qué, usted dice, que el bautizo, tiene en el nombre de Jesús, no es válido, cuando todos los santos apóstoles, le bautizaron, en el nombre de Jesús, todos, todos los santos apóstoles, le bautizaron, en el nombre de Jesús, no hay un versículo, en la Biblia, que los hombres, que Dios comisionó, ellos hayan bautizado, yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, mire muy bien, en el año 325, después de Cristo, es donde vienen a iniciar, ya los apóstoles, los mataron, ellos escribieron, todo lo que está escrito, pero no hay un bautizo, que ellos hayan bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, la verdad le digo, yo, todos los bautizos, yo no creo que, así como usted lo dijo, no hay más ciego, que no quiera ver, verdad, y más sorda, que no quiera oír, todos los bautizos, fueron únicamente, en el nombre, del Señor Jesús, Cornelio, el día de Pentecostés, toda la gente que fue bautizada, a este, en 19, Hechos 19, que usted leyó, en el nombre de Jesús, entonces, no hay ninguna otra, que interpretación, se le puede dar a eso, en el nombre de Jesús, yo creo que es, es el único bautizo, Efesios 4, 5, un Señor, una fe, un bautismo, entonces, mi pregunta es, porque, usted dice, que es un error, cuando la Biblia dice, que el bautizo, es en el nombre de Jesús, los santos apóstoles, no estaba en la iglesia católica, los santos apóstoles, ellos fueron perseguidos, ellos murieron, a los años, cuando fue que se quedaron, en la iglesia católica, porque el imperio romano, tenía el poder, si o no, esa es mi pregunta, porque usted dice, que es un error, cuando la Biblia dice, que es en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, Dios le bendiga, siervo. Muchas gracias, pero miren, ya disculpe, disculpe un momentico, es que quedé un poquito confundido, para responder la pregunta, quedé un poquito confundido, usted cree en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, cree que, es un solo Dios, ahora pregunto, cree que, es un solo Dios, entre divinas personas, solamente, dime sí, o dime no, la Biblia dice, que todo el poder, se lo dio, al Hijo, está el Padre, y está el Hijo, ¿sí o no? No me entendió la pregunta, ya que no me entendió la pregunta, la pregunta es, si, la respuesta que usted me tiene que dar, es sí, o es no, usted cree, que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, son tres personas, un solo Dios, sí, lo creo, aplauso, aplauso, listo, listo, pero debo decirle, que esa no es la doctrina, de los Pentecostales Unidos, usted, todavía tiene su raíz, católica, y te felicito, pero esa no es la doctrina, de los Pentecostales Unidos, los Pentecostales Unidos, dicen, que el Padre, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son tres personas, son, es solo Jesús, por eso lo llaman, solo Jesús, pero me alegra mucho, y les felicito, de que usted crea, y no pueda negar, lo que está en la Biblia, eso es importante, pero sí le voy a dar su respuesta, sencillamente, nosotros, en la Iglesia Católica, bautizamos, en el nombre del Señor Jesús, porque así, bautizaron, la primera comunidad, cristiana, en el nombre, del Señor Jesús, pero no bautizamos, con el nombre, del Señor Jesús, no usamos el nombre, bautizamos en el nombre, este, por ejemplo, vamos a suponerle, usted viene, en representación, de su iglesia, o usted viene, en representación, de su iglesia, y de los pastores, que lo acompañan, y a lo mejor, usted viene, vamos a suponer, que usted tenga, un pastor, que esté encargado, de su comunidad, y usted, el ayudante, yo vengo, en el nombre, del pastor, o en el nombre, de la comunidad, yo vengo de parte, no vengo por mi cuenta, o usted puede decir, yo vengo por mi cuenta, en este caso, no sé si usted vino, en el nombre, de su comunidad, o usted vino, por su cuenta, si usted vino, por su cuenta, es una cosa, y si usted vino, en el nombre, de la comunidad, es otra cosa, usted no vino, con el nombre, vino en el nombre, de parte, de la comunidad, en representación, de nosotros, bautizamos, en el nombre, de Jesucristo, en representación, de Cristo, al punto, que está escrito, en San Juan, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1, en adelante, que significa, en el nombre, que es que, los, lo que hagan, los apóstoles, y en el caso, del bautismo, es como, si lo hiciera, el mismo Jesús, eso significa, en el nombre, en representación, de Jesús, como si fuera, el mismo Jesús, que lo hiciera, como él lo mandó, escuchenlo, Juan capítulo 4, versículo 1, se habla del bautismo, acérquese, cuando, pues, el Señor, entendió, que los fariseos, habían oído decir, Jesús hace, y bautiza, más discípulos, que Juan, ¿cuál era, el problema, de los fariseos, Jesús, hace, y, nos encontramos, con el bautismo, y bautiza, más discípulos, que, Juan, ahí está la pelea, porque, claro, viene, Juan bautizado, primero, antes que Jesús, y ahora Jesús, viene a bautizar, entonces, ahí le pelea, los dos están bautizando, entonces dice, bueno, Juan, Jesús, Jesús bautiza, más que Jesús, y escuchen, aquí está claro, repita, que Jesús, Jesús, Jesús hace, y bautiza, más discípulos, que Juan, quien, según lo que ustedes, acaban de oír, quien estaba bautizando, más que Juan, ¿está claro o no? Repítalo de nuevo, Jesús, hace, y bautiza, más discípulos, que Juan, ahí está claro, Jesús bautiza, ahora vamos a ver, si era Jesús mismo, en persona, o si eran, los apóstoles, de parte de Jesús, vamos a ver, aunque Jesús, no bautizaba, sino, cacten esto, cacten esto, otra vez, aunque Jesús, no bautizaba, bueno, o bautizaba, o no bautizaba, ah, entonces, si Jesús no bautizaba, ¿quién bautizaba? Sino, sus discípulos, entonces, ellos bautizaban, en el nombre, del Señor Jesús, o sea, de parte, del Señor Jesús, que es igual, que si lo hiciera Jesús, eso significa, en el nombre, eso es distinto, a con el nombre, al no entender eso, ustedes se confunden, y piensan, que es con el nombre, porque todos los hechos, los apóstoles, hablan, bautizan, en el nombre, se bautizaron, en el nombre, no dice, con el nombre, no sé, que es lo que no entienden, de ahí, pero yo, se trata tanto, de explicárselo, con toda claridad, y con ejemplo, y ya le mostraba, a la hermana, de lo que decía, Juan 5, 43, yo vengo, en el nombre, del padre, y a mí, no me reciben, pero si otro, viene en su propio, nombre, entonces, hay diferencia, repítalo de nuevo, Juan 5, 43, que el hermano, no lo escuchó, hay diferencia, en el nombre, que significa, de parte, de, 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 que usted venga, de su propia parte, pongo que, yo, he venido, en nombre, de mi padre, y no me recibís, si otro, viniera, en su propio nombre, entonces, cuando yo digo, en el nombre, significa, yo no vengo, de parte mía, vengo de parte, de otra persona, eso es lo que ustedes, no comprenden, y yo trato, de explicárselo, con la Biblia, y con el corazón, en la mano, para ver si lo comprenden, si no lo comprenden, yo no puedo hacer más nada, pero yo se lo tengo, que explicar, cuando dice, en el nombre, que los apóstoles, bautizaban en el nombre, que está diciendo, la Biblia, que no bautizaban, de parte, de ellos, que ellos, no bautizaban, porque les daban la gana, como les venga en gana, ellos bautizaban, en el nombre, de parte, de Jesucristo, no vienen, por su cuenta, vienen, o sea, que el apóstol Pedro, gracias, o sea, que usted, está queriendo decir, que el apóstol Pedro, se equivocó, al usar el nombre, de Jesús, a centenares, de personas, cuando fueron bautizadas, para mí, completamente, sería una gran locura, creer, que él se haya equivocado, para mí, no fue una locura, este, yo no he dicho eso, si quieren, retrocedan, el video, para ver si yo lo he dicho, yo no he dicho, que Pedro, se equivocó, cuando dijo eso, yo lo que acabo, de decir, y se lo voy a repetir, que Pedro, bautizó, en el nombre, del Señor Jesús, y mandó a bautizar, en el nombre, del Señor Jesús, y que nosotros, los católicos, bautizamos, en el nombre, del Señor Jesús, que significa, según la Biblia, que no es como a nosotros, nos dé la gana, sino tal, y exactamente, como mandó Jesús, eso significa, en el nombre, si no me entiende eso, me perdona, pero yo no estoy diciendo, otra cosa, que usted me ponga, en el labio mío, otra, a decir otra cosa, es un problema suyo, pero yo soy claro, y, y, y comprueba, le estoy mostrando, que significa, en el nombre, ya usted puede decir, todo lo que sea, y se le respeta, porque, usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted, y nos respetamos, pero el mundo entero, tiene que saber, la diferencia, de lo que es, en el nombre, a con el nombre, ahora si usted me muestra, donde dice, que bautizaron con el nombre, se me cayó la boca, pero en ninguna parte, va a encontrar, que bautizaron con el nombre, va a encontrar, que bautizaron, en el nombre, que significa, no de parte mía, sino de parte del Señor, gracias por su pregunta, ¿otro que quiera preguntar? Ah, ya va, ya va, un momentico, sí, sí, dijo otra cosita, perdone, perdone, que me quedó, me quedó, me quedó, algunas cosas, que no puedo dejar pasar, y ya que usted, es una persona, que se puede, compartir, lo podemos hacer, mire, usted dijo, que la iglesia católica, comenzó a existir, como en el año 325, algo así, y que antes no existía, no sé dónde lo ve yo, o sí sé dónde, pero, pero, debo decirle, que si, por curiosidad, usted quiere saber, por curiosidad, usted quiere estudiar, hay una carta, que se llama, la carta, de San Ignacio, de Antioquía, ¿sí? San Ignacio de Antioquía, usted debe saber, que fue discípulo, de San Juan Bautista, y en Antioquía, fue obispo de Antioquía, hacia el año, hacia el año 100, y muere, por allá, hacia el año 107, o 110, por allí, y ese, y ese santo, ese santo, en el año 100, observe, en el año 100, estaba, ya San Juan, lo deja, como, como, como su discípulo, y él, y es hacia el año, por allí, 107, donde él llama, por primera vez, a la Iglesia de Cristo, Iglesia Católica, no es en el año, 325, la carta está, o sea, es tu palabra, contra la mía, pero solamente, puedes ir, a buscar, en cualquier biblioteca, o incluso, por internet, San Ignacio de Antioquía, esto se lo graba, y usted puede ver, el video, porque eso queda montado, San Ignacio de Antioquía, y usted busca la carta, y usted podrá, encontrar, y leer, con sus propios ojos, donde dice, donde está, el obispo, están los presbíteros, y los diáconos, ahí está la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, si no está, pues usted me dice, es un curio mentiroso, pero le doy ese dato, y, y luego, esa Iglesia, usted sabe, que fue perseguida, y fue precisamente, la Iglesia Católica, usted sabe, que murió, San Policarpo, y lo mismo, San Ignacio de Antioquía, y todos los apóstoles, murieron, ¿dónde murieron? ¿Quién los mató? Y, usted va a Roma, y encuentra, lo que es el, el, el Coliseo Romano, donde mataban, a los cristianos, ¿a qué cristianos mataron? A los Pentecostales Unidos, Pentecostales Unidos, a los evangélicos, mataron a los católicos, mataron a los católicos, con el Papa, con los Papas, que existían, y ahí están enterrados, no sé si usted ha ido a las catacumbas, yo fui a las catacumbas, y pude entrar a las catacumbas, a las que yo fui, eran dos kilómetros, bajo tierra, donde estaban, donde ellos celebraban, la, la Eucaristía, la Santa Misa, donde bautizaban, y, hacían todo el culto, porque era bajo tierra, lo persiguían, lo mataban, y ahí están, en el camino, o sea, como le digo yo, los pasillos, pegados así en la pared, están los que se llaman, como, gavetas, no sé cómo le dicen ustedes, gavetas también, y ahí están los nombres, que todavía subsisten, placas con mármol, no sé qué, materiales, no sé qué era, pero ahí están, los nombres de los santos, que están allí, obispos, este, papas, de aquel tiempo, y no eran de los pentecostales, y si usted le doy un tático más, si usted quiere saber, cuándo nació, esa iglesia, de los pentecostales unidos, usted sabe que fue en el año 1904, y si no lo sabe, analícelo, y luego fundó, Carlos Parán, que fue, el que fundó, esa iglesia, entonces no me venga a decir, que esa era la iglesia, que estaba en aquel tiempo, porque cada iglesia, tiene partida, de nacimiento, como ustedes, también tiene partida de nacimiento, yo le puedo decir, que yo tengo 500 años, y le puedo caer a mentiras, hasta que ustedes, me pidan la partida de nacimiento, cuando le pidan la partida de nacimiento, usted va a descubrir, que no es así, si usted le, así por cruzado, algún día, pregúntese, partida de nacimiento, de su iglesia, y si no, está sencillo, usted puede buscar, por Google, usted le pregunta a Google, por teléfono, usted busca, de Siri, y habla, y usted pregunta, ¿quién fundó la iglesia católica? Y ahí dice, ¿quién la fundó? ¿en qué año? Cristo Jesús, lo dice, y, o Alexa también, usted puede buscar, y con sencillez, así, buscando simplemente, la verdad, la sencillez de la verdad, entonces, usted puede encontrar, que la iglesia católica, incluso, si usted supiera, que la Biblia, que ustedes tienen, no es de ustedes, que la hizo, la iglesia católica, en el año, 382, el Papa, San Damaso I, usted podría entender, de que bueno, ¿cómo, cómo creo yo, que la iglesia católica, no es la de Cristo, no viene de Cristo, y es la iglesia, que hizo la Biblia, pero entonces, de repente, usted puede decir, pero es que la iglesia católica, es la que nació, en el año, 325, con, con este, 325, con Constantino, pues, sepa, que esa iglesia, que usted dice, que nació, en el año, 325, con Constantino, fue la que él, después, del 325, viene el 326, 27, y 28, hasta llegar a 382, y en el 382, esa iglesia, que usted dice, que es la de Constantino, le puso a la Biblia, 27 libros, que se llama, todo el Nuevo Testamento, y usted me habló, de San Mateo, y usted me habló, de los hechos, de los apóstoles, eso no existía, eso se lo puso, la iglesia de Constantino, entonces, porque usted, entonces, usted me diga, porque usted, acepta, esa Biblia, cuando esa Biblia, la puso, la iglesia, católica, si ustedes, tuviesen, una Biblia, propia, entonces, mira, esta Biblia, la hicimos, fue nosotros, fue el pastor Julano, el pastor Sultano, y aquí están, las pruebas, usted quiere, pruebas, sínodo romano, el concilio, de Hipona, y el de Cartago, usted lo puede buscar, si no está ahí, pues no lo, es mentira, pero usted lo puede buscar. Una pregunta, ¿usted trata, de agradar a Dios, o al hombre? Si lo, si tratara, de agradar al hombre, le hubiese aplaudido, todo lo que usted dijo, y no le hubiese, refutado, con, con, con la palabra de Dios, porque, para no tener, problemas con usted, para no, entablar, ninguna conversación, porque mire, usted, usted se da cuenta, que la mayoría de sacerdotes, la mayoría de sacerdotes, no le gusta, compartir con ustedes, porque, le gusta agradar a los hombres, para que no se molesten, en cambio, yo no me gusta agradar a los hombres, si se molestan, pues mala suerte, pero, no me gusta agradar a los hombres, me gusta agradar a Dios. Ya, este, para terminar, la verdad, pues hay muchas personas, carece de conocimiento, y, es el líder, y todos lo escuchan, y piensan, que, oye, si, es cierto, Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros, os parece, que en ellas, tenéis la vida eterna, si o no, verdad, ahora, lo que más vale, lo que más importa, en cada persona, recuerda, Jesucristo lo crucificaron, por decir, aquí no tenemos que decir, no, yo no soy su enemigo, ni tampoco pienso que son mis enemigos, recuerde que, la tolerancia es lo más importante, y démosle lugar al Espíritu Santo, más en este lugar, que hoy está un lugar muy bonito, le felicito la verdad, porque es un ambiente muy espiritual, entonces, lo que quiero decirle yo, es, este, lo más importante es la doctrina, la enseñanza que usted tenga, no es el nombre de la iglesia, pentecostal, es un nombre que se le pone a la organización, mire muy bien, mire muy bien, lo que importa es la enseñanza, la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, de la iglesia apostólica, si nosotros, nos vamos, a los principios bíblicos, si nos vamos a los, está bien, si me entienden, verdad, si vamos a los principios bíblicos, a lo que dice el libro de la iglesia, la Biblia católica, tiene el libro de los hechos de los apóstoles, o no, y yo la tengo esa Biblia, y yo para mí, no es un libro malo, es un libro bueno, porque es el mismo libro, y de ese libro, yo puedo hablarle y decirle, que en el nombre de Jesús, el hecho de los apóstoles, todo lo que ellos hicieron, verdad, ahí se habla la doctrina, que los apóstoles predicaron, incluso el apóstol Pablo, que era fariseo, y se convirtió en cristianismo, y en el nombre de Jesús, si o no, esa es la enseñanza que yo tengo, la enseñanza que tenía Pablo, Pedro, los apóstoles, en el nombre de Jesús, el padre envió al hijo, eso es una locura, el decir que no, no es cierto, el padre envió al hijo, todo el poder lo tiene el hijo, y tenemos que ser llenos, del Espíritu Santo de Dios, y hablar en otras lenguas, eso lo hacía la iglesia primitiva, primitiva, porque, el apóstol Pablo dijo, que el evangelio, es poder de Dios, para salvación, y lo que él enseñó, hoy de la gente, las personas, con, con las cuestiones, que hay hoy en día, la dificultad, el pecado, de los sexos, y todas esas cosas, por la misma razón, porque a veces, no le dan lugar, al Espíritu Santo de Dios, entonces, la iglesia primitiva, bautizaban, eran llenos, del Espíritu Santo, creían en los milagros, sanidades, y yo sé que también, usted lo cree, verdad, pero necesitamos, que la iglesia, siga esos principios, y no caer en la apostasía, no abandonar los principios, no abandonar los principios, no me dijo, ya va, ya va, dicen que el pez cae, por su propia boca, no abandonar, no abandonar, no abandonar, no abandonar, sus principios, pregunto, usted era católico, no abandonar, sus principios, que la, que la apostasía, que la apostasía, él dijo, apostasía, es abandonar, sus principios, y está escrito, en primera, de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en adelante, está escrito, eso no es palabra de él, eso está escrito, la apostasía, y si tiene la Biblia, Reina Valera, mejor, tiene la Reina Valera, la Reina Valera, mejor, porque lo dice más claro, apostasía, es abandonar, los principios, y para la prueba, un botón, él abandonó, los principios, católicos, que se le enseñaron, eso se llama, apostasía, y está escrito, vamos a escucharlo, el pez muere, por su boca, porque, ni presten atención, no, 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 primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, sí, ya va, yo, yo lo que quiero, es que ustedes, observen, que este hermano, tiene toda la buena intención, y yo le capté, mientras el hermano busca, que nosotros tenemos, que aferrarnos, a la palabra de Dios, eso yo solo admiro, usted, y no solo usted, sino todos los hermanos, que, que, leen la Biblia, pero cuando están, en la iglesia católica, el amor a la palabra de Dios, y que es lo que yo estoy, haciendo con ellos, sembrando, ese amor a la palabra, de Dios, porque es un, es un pecado, es un pecado, San Jerónimo decía, desconocer las escrituras, es desconocer, a Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es verdad, y cada vez, que un hermano separado, me dice eso a mí, siento que me cachetea, para acá, para acá, para acá, pero al mismo tiempo, levanto los ojos, y le digo, Señor, pero algo estoy haciendo, algo estoy motivando, que los católicos, lean la Biblia, levanten la mano, los que están comenzando, a leer la Biblia, que ya comienzan, a leer la Biblia, pásenme la cámara, ahí, pásenme la cámara, mire, mire hermano, esto no existía antes, mira, mira esto, mira esto, esto no existía antes, ahora, estos hermanos, ya están comenzando, a leer, las sagradas escrituras, y yo le doy gracias a Dios, porque, porque, gracias a ustedes, han hecho despertar, en la iglesia católica, que tenemos que leer, las escrituras, y conocerla, entonces, ciertamente, nosotros, en la iglesia católica, lástima que usted, este, no, no, no tomara tiempo, para, integrar la doctrina, en la iglesia católica, en la iglesia católica, toda, la doctrina, de la iglesia católica, está sustentada, fielmente, en la sagrada escritura, lástima que usted, no la conociera, si tuviéramos, si yo, si usted tuviera el tiempo, de hablar conmigo, y yo tuviera el tiempo, de hablar con usted, pudiéramos compartir, pudiéramos mostrarle, lo que le estoy diciendo, y no se me moleste, por lo que voy a decir, pero, la doctrina, de ustedes, no está, sustentada, en las sagradas escrituras, no está, no me lo tome a mal, es simplemente decirle, y le tengo, por las pruebas, si usted, si usted un día, tiene chance, de que podamos compartir, va a Venezuela, y podemos, y podemos compartir, bueno, ahorita no, porque ahorita le va a mal, si va a Venezuela, ahorita no está muy bien, pero, sí, que pudiéramos compartir, o usted va, como ya ha comenzado, a ver los videos, usted puede verlo, no lo mire así, como, como mal, usted agarra la Biblia, y comienza a mirar, yo le doy capítulo, y versículo, y usted con la Biblia, predico con la Biblia Reina Valera, usted puede ir mirando, y puede darse cuenta, que, oye, está, en la sagrada escritura, y la conozco, y por eso le puedo decir a usted, con seguridad, con certeza, con firmeza, la doctrina de la iglesia católica, está sustentada en la Biblia, y por eso yo amo, la iglesia católica, porque cuando yo conocí, la doctrina de la iglesia, en la sagrada escritura, mi amor, y mi respeto, mi admiración, hacia la iglesia católica, creció de una manera, tan grande y profunda, que soy capaz de ir por el mundo, y decirle, a cualquiera, no solamente a usted, a cualquier teólogo, protestante, a cualquier formador de pastores, a quien sea, donde sea, esta es la doctrina, y está escrito aquí, 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 y ustedes han visto los videos, con respeto, y con amor, pero, con la verdad por delante, y ninguno, ni él, ni cualquier pastor, protestante, en cualquier parte del mundo, me puede confirmar, con sustento bíblico, de verdad, su doctrina, puede agarrar una cita, como, como él lo hace, bueno, bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero no, sin saber, que dice la Biblia, que significa en el nombre del Señor Jesús, entonces, eso sí lo pueden hacer, pero que me sustente, y que yo le ponga por allí, para acá, y miremos todo lo que es la Biblia, porque también conozco la Biblia, entonces, ahí, nunca lo pueden hacer, y ustedes pueden ver los videos, pero le voy a mostrar entonces, que el pez cae por su propia boca, y que, él, si quieren retroceder en el video, él dijo que la apostasía, era renegar de sus principios, pero eso está escrito, escúchelo, pero el Espíritu, dice claramente, eso no es de él, eso es del Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, y estamos en ellos, algunos apostatarán, de la fe, el ejemplo, él, que era católico, y renegó, de la iglesia católica, eso se llama, apostatar, y no me diga que no, porque usted lo dijo, si quiere retroceder en el video, usted mismo lo dijo, ah bueno, muy bien, pero usted se refirió a la apostasía, y le estoy mostrando, la apostasía, es que la iglesia católica, desde el principio, mire, díganme la apostasía, yo me, es bueno entender, apostasía, yo me refiero a abandono, desde el principio, es que, empezaron a adorar, las imágenes, si o no, la Biblia, la Biblia dice, que eso a Dios, no le agrada, la Biblia dice, eso es apostar, los apóstoles, e incluso, el apóstol Pablo, quisieron, cuando hizo milagros, en un lugar, quisieron venerarlo, y todo eso, y él, se despojó de eso, verdad, entonces, es abandono de principios, esas cosas, yo me refiero a eso, exacto, y se le respeta, y me gusta, que él dijo, yo me refiero a eso, yo, él, pero no la Biblia, ahora yo le voy a mostrar, lo que dice la Biblia, no él, porque aquí se trata, aquí se trata, de lo que dice la Biblia, no lo que diga un hombre, se le respeta, pero es lo que él, piensa, y lo que él dice, eso, eso no me lo puede sustentar, él con la Biblia, mientras que él, a mí, no me puede refutar, lo que yo le estoy mostrando, con, pruebas en la mano, miren, lo que es la apostasía, de nuevo, pero el Espíritu, dice claramente, que en los posteriores tiempos, algunos, apostatarán de la fe, escuchando, a espíritus, engañadores, y a doctrinas, de demonios, a bárbaro, a bárbaro, eso, que usted dice, que es la doctrina, que usted quiere hablar, la Biblia, le llama, doctrina, de demonios, y nosotros, eso no nos interesa, a nosotros, nos interesa, la doctrina, de Cristo, sustentada, en la palabra de Dios, que como le digo, tengo los capítulos, y los versículos, de toda la doctrina, tanto la de ustedes, porque me la conozco, como la de nosotros, me la conozco las dos, entonces, yo puedo mostrarle, con detalle, con lujo de detalles, la doctrina, de la iglesia católica, y la doctrina de ellos, pero, ojo, aquí dice, que el apóstata, es en el caso suyo, que no es, lo que usted está diciendo, sino es, renegar de la fe, yo era católico, abandoné los principios, que se me dieron a mí, cuando yo era niño, que se nos dio, con la abuela, con la mamá, con los antepasados, y que ha venido, de generación en generación, como un tesoro, como una herencia espiritual, que se nos dejó, y que, dos mil años, después no, dos mil, mil novecientos cuatro, porque ellos comenzaron en mil novecientos cuatro, en mil novecientos cuatro, años llevábamos, con esa doctrina, cuando, Carlos Parán, se le ocurrió, inventar, otra doctrina, que la Biblia llama, doctrina de demonios, porque yo, teniendo la doctrina de Cristo, que me la dejaron, de generación en generación, y que la Biblia dice, que tenemos que, permanecer, en esa doctrina, y no renegar de esa doctrina, que son doctrina de demonios, porque yo la tengo que abandonar, no la puedo abandonar, tengo que estar yo, consciente, que esa es la que Dios quiere, y, se ha, recibido, la aplicada, en el año cien, en el año doscientos, en el año quinientos, en el año mil, en el año mil quinientos, en el año dos mil, siempre se ha predicado, la misma doctrina, ahora vienen ellos, con otra doctrina, haciéndole creer a la gente, que, la doctrina de ellos, la verdadera, y que ahora, Dios se equivocó, o el Espíritu Santo se equivocó, porque la iglesia duró, miles de años, enseñando eso, y ahora vienen, ellos, y ellos si son, los que tienen el Espíritu Santo, porque ellos hablan en lengua, y entonces, ahora si, ellos tienen la verdad, no, así no es, así lo engañaron a usted, así usted trata, de hacer lo mismo, pero la verdad, no es esa, la verdad es, que, Cristo, dejó, una iglesia, incluso, en Mateo, veintiocho, diecinueve, dice, vayan, bauticen, en el nombre del Padre, y el Espíritu Santo, y luego dice, y enseñen, a guardar, todo, lo que yo, les he enseñado, a ustedes, eso se llama, doctrina cristiana, y dos mil años, se ha enseñado, eso, a lo largo de la historia, del cristianismo, y el dijo, y terminó diciendo, ahí mismo, y hay que, que yo estaré, con ustedes, todos los días, hasta el fin, del mundo, no dijo, hasta que venga, Constantino, o hasta que venga, Martín Lutero, entonces, yo estaré con ustedes, ahí, y voy a fundar, otra iglesia, no dice, yo estaré, con ustedes, todos los días, hasta el fin, del mundo, en esa iglesia, estamos nosotros, de esa iglesia, usted se salió, pero Dios, hoy, le ha permitido, que usted escuche, esto, y con respeto, y con amor, pues, se le dicen las cosas, no se le obliga, no se le impone, algunos piensan, y dicen que, yo los trato mal, no, ven, podemos hablar, eso se llama, ecumenismo, esto es, esto significa, que es un hombre, que busca la verdad, esto significa, que es un hombre, que, que tiene ansia, de saber, y que, además, respeta, lo que Jesús dijo, aménse los unos a los otros, como yo los he amado, es capaz, de respetar, y es capaz, de hacerse respetar, es capaz de hablar, y es capaz, de oír, yo, te felicito, por su forma, de actuar, con amor, con cariño, le expreso, lo que, con la palabra de Dios, puedo demostrarle, le invito, a que mire los videos, si le sirven, si no le sirven, no importa, seguimos siendo amigos, pero la idea es, que ahí tiene usted, una opción, para que usted, en su casa, nadie lo va a estar viendo, usted agarra los videos, usted pone, padre Luis Toro, y usted le dice, señor, dame paciencia, usted ora, señor, dame paciencia, para yo no molestarme, con este cura, me cae gordo, me cae pesado, pero yo quiero ver, con la palabra de Dios, y usted comienza, y háblame, háblame señor, si este cura, me está haciendo mentiras, señor, háblame, yo, yo, yo quiero detectar, que es mentira, pero, yo quiero ver, si él, enfoca, con la Biblia, de verdad, lo que enseña, sobre las imágenes, usted lo puede enfocar, sobre lo que usted, quiera, usted lo puede enfocar, y ahí lo puede ver, se va a la Biblia, lo comprueba, incluso hay debates, sobre eso, lo que dicen los otros pastores, usted puede ver, y usted puede decir, oye, mira, yo tenía una idea, cierta, o equivocada, cuando usted se sale, de la iglesia católica, quiere decir, que tenía una idea, equivocada, de lo que era la iglesia católica, quiere decir, que no conocía, la doctrina de la iglesia católica, y usted se salió, pensando, que la iglesia católica, enseñaba, unas cosas, distintas, hoy día, se encuentra, con un sacerdote, que le muestra, que es, lo que la iglesia católica, enseña, muchas gracias hermano, Dios te pague, muy agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!